Corte Inglés, Endesa y Grupo Leche Pascual les ofrecen esta sección. Son las 9 de la mañana y la actividad ya es intensa, la yegua de Cárdenas, una de las más importantes de España en la cría del caballo pura raza español. El jinete de Ecija, Juan Manuel Muñoz, prepara como cada mañana a fuego, el caballo más valioso de la yeguada y el que mejores resultados internacionales ha obtenido para el equipo español de Doma. Pues es un caballo de pura raza español, y es un caballo que tiene un carácter fuerte, y bueno, es un caballo que está dando mucho de sí dentro del deporte. Tiene una diferencia que dentro de todas las puras razas, que lo hace diferente a los demás, que él ha sido un poco caballo ganador desde los niveles básicos, en los cuales se enfrentaba a otro tipo de razas ya centroeuropeas que tienen una tradición de Doma mayor. Entonces eso hace que fuego sea un caballo ideal para el deporte y un caballo completo dentro de sus movimientos, y lo hace que sea un caballo excepcional. Un día envié en el cicat de un caballo con cuatro años, que quedó campeón en la reprise de cuatro años de Doma clásica, y me impresionó la calidad de esos aires, del paso, del trote, del galope. Era fuego. Fuego, un tordo de 1998, pertenecía a la yeguada Indalo de Málaga. Es hijo de Mundana y de Utrerano, y lleva diez años trabajando con Juan Manuel en la yeguada Cárdenas, a la que llegó con cuatro años. Tenía muy buenas cualidades, muy buenas cualidades. Estábamos encantados todos con el caballo, cada vez que lo cogíamos estábamos deseando coger caballo para trotarlo, porque es que era fantástico el caballo, cómo trotaba, estiraba las manos, en fin, era un potro. ¡Hombre, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Y el huevo? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué estás preparado? ¡Ménos mal! Vamos a ver una estampida de los potros, ya verás el ruido que hacen. El pura raza español pertenece a las denominadas, en razas barrocas y se caracteriza por su nobleza, inteligencia y elasticidad, lo que le hace ser el caballo más apropiado para la doma clásica en la alta escuela. Muy espectacular en los aires elevados y reunidos. Aunque en competición los caballos más habituales son los de sangre caliente, janoverianos y centroeuropeos, más atléticos y brillantes en los aires extendidos. El caballo es pura raza español, por su morfología y su constitución más o menos cuadrada, tiene una facilidad mayor que otra raza para el tema de los aires reunidos, pero en concreto fuego brilla sobre todo en el tema del pasar, transiciones, después la parte de galope que tiene unos cambios de pie, tiene una amplitud especial y sobre todo una ligereza en sus aires. La recta final para los juegos ya ha comenzado, después de un periodo de inactividad en la que fuego ha estado dedicado a la reproducción, llega a la puesta a punto. El trabajo diario en el picadero para llegar al mes de agosto en plenitud de forma. Básicamente en este primer periodo de preparación, lo que se hace es mejorar la puesta en forma y la musculatura del caballo. La competición olímpica, tanto individual como en equipos, consta de tres pruebas, el Grand Prix, que sirve de preliminar, el Grand Prix especial, que selecciona a los finalistas, y la cruz musical, que otorga las medallas. Este deporte consta de una serie de ejercicios que tienes que efectuar con el caballo, con una coordinación y una amplitud de los aires lo más correcta posible. Todos hacen la misma prueba, excepto el último día, que es una adaptación a la música. Es un recorrido con los mismos ejercicios, todo el mundo, pero adaptado a la música, que quizás es la que llega más al público y sin duda se entiende un poquito más, porque todo tiene que ir a ritmo y acorde con la música. El ciclo olímpico ha sido casi perfecto. El binomio fue la gran sensación en Kentucky y en los Juegos Ecuestres Mundiales del 2010, donde fue quinto, y en el pasado europeo de Rotterdam, donde se logró la clasificación olímpica. En ambas, alcanzando por primera vez el 80% de puntuación, la barrera que marca la lucha por las medallas. El propietario y principal patrocinador del binomio se preocupa de todo, hasta del más mínimo detalle. Fuego entrena con música para que se acostumbre a la competición. La música de la cura ha sido compuesta especialmente en Alemania, con unos ritmos y arreglos muy españoles, y la pista de entrenamiento es puntera a nivel internacional. Esto es un geotextil fabricado en Inglaterra, vino en barco a Cádiz, después en camiones aquí, 25 o 30 camiones, no me acuerdo, una variedad de camiones. Es una maravilla. Lo importante es que además no necesita riego, porque tiene un aceite especial, que no le hace daño a los cascos de los caballos en absoluto, pero mantiene una especie de humedad que es muy buena para que no haga polvo ni nada. Tiene una gran flexibilidad y parece que impulsa el caballo, con lo cual el caballo se nota más cómodo, y trota mejor, y hace el pasar mejor, el piafé, etc. Alemania será la base de entrenamiento del equipo español en los próximos meses. El seleccionador, Jan Bebelmans, desplazará allí a los siete binomios seleccionados, y a finales de junio decidirá los tres que no representarán en Londres. Cada tres o cuatro semanas se plantea una competición, y ya se va trabajando más específico hacia esa competición. Luego está previsto hacer el concurso de Agen, que es en Alemania, que también entra en la prueba por equipo, donde irá todo el equipo, y me imagino que en Agen es donde el entrenador decidirá siempre los tres que están más preparados de cara a la Olimpiada. Fuego y Juan Manuel son una apuesta segura. Si no hay contratiempo, estarán en Londres. En el equipo preolímpico destacan también dos binomios muy experimentados, y una apuesta de última hora. La joven Morgan Barbasons, que monta el célebre Painting Black, entrenada por la triple campeona olímpica y mundial Anki Van Grusven. Morgan es una chica de las más jóvenes en esta disciplina, y bueno, pues ha adquirido un caballo, un supercaballo, y tiene una muy buena entrenadora, que fue campeona del mundo, y será una gran ayuda para el equipo. Jordi Domingo, que es un jinete con muchísima experiencia, y compite un caballo, o sea, a prestí, un caballo KWPN, ferro, y él tiene muchísima experiencia y este último año en Rotterdam hizo un buen papel y ayudó mucho a la clasificación de Londres. Y después también está Beatriz Ferrer, que es una de las amazonas más importantes del país, la cual, pues ella es medallista, y es una gran trabajadora y una gran competidora, y espero que llegue a tiempo con su caballo. España acudirá de nuevo a unos Juegos Olímpicos con un pura raza español. Evento y Juan Ignacio Rambla fueron los pioneros, e Invasor y Rafael Soto supusieron la continuidad en Sidney 2000. Tanto Evento como Invasor fueron caballos pioneros, luego está Fuego y luego hay algunos caballos también aquí detrás que quizás puedan llegar, ¿no? Pero es verdad que quizás falta más cantidad de caballos de este tipo, ¿no? De alta competición. Fuego y Juan Manuel Muñoz debutaron en unos Juegos Olímpicos en Pekín en 2008. En la sede de Hong Kong, Fuego ya deslumbró por sus aires, por el Piafé, Passage, las transiciones y los apoyos al trote. Cualidades que ha perfeccionado en los últimos años. Pekín fue mi primera Olimpiada y quieras o no, el tema nervio y la presión hace mucho a este tipo de competiciones. Hoy por hoy el caballo está mucho más consolidado, han pasado muchos años, el caballo está en mejor forma, se concentra mejor dentro de la pista y en mi caso en concreto yo tengo muchísima más experiencia y la verdad que la presión puede menos conmigo. Obtener una medalla es dificilísimo porque hay algunos intereses de las ganaderías o de las razas del centro de Europa que son los que mandan, sobre todo porque tienen muchísimos más jinetes, muchísimas más personas dentro de la Federación Internacional y consiguen jueces que son muy aficionados solamente a esos caballos y no creen que pueda venir un caballo de España, un caballo español, para que quede mejor que los caballos del centro de Europa. Pero poquito a poco, el público sobre todo, se enamora del caballo. La cobra es la máxima expresión de la doma en un pura raza español. Daniel Pérez ejecuta a la perfección esta cobra de gran mayoral con diez yeguas, reminiscencia de la cultura popular. Tan arraigada en Andalucía, pocos mayorales se encierran en yegua como él, una acción muy arriesgada. La yegua de Cárdenas se organizó en los años 40. Fue el padre del actual propietario, el primero en perfeccionar y velar por la pureza del caballo español. Hoy en día tiene más de 150 ejemplares y multitud de caballos repartidos por todo el mundo. Todavía no está preñada, yo quiero que la pongas a dar la sal para que se quede preñada. Porque cuando tienen grasa en los ovarios, eso no es fácil que se quede preñada. Tengo un centro de reproducción, una cosa muy difícil de conseguir. Tengo dos veterinarios que son hermanos, uno de ellos es especialista en reproducción y traen semen a los caballos, lo congelan y se exporta al mundo entero. Dentro de la cría hay un pequeño problema a nivel selectivo. Falta quizás un poquito más de conocimiento sobre la selección de caballos y hacer más caballos más competitivos. Pero parece que después de Kentucky ha habido un poquito un resurgimiento y el criador apuesta un poquito más por la cría del caballo de deporte. Si a mí me quitaron los caballos, yo me ponía malo y me morría. Fíjate tú. De manera que para mí esto es fundamental. Fundamental. La pasión, el trabajo y la apuesta de la llevada a Cárdenas por el caballo español de deporte pueden tener su recompensa en Londres. Todos sueñan con ese 9 de agosto en Greenwich Park, día de clausura de los Juegos y día de celebración de los 100 años de la Doma como deporte olímpico. Fuego y Juan Manuel quieren bailar en la arena, demostrar en la cur que la belleza y la espectacularidad del caballo de pura raza español está al nivel de las grandes razas centroeuropeas. Televisión Española Hallado Coca-Cola Powerade El Corte Inglés Endesa y Grupo Leche Pascual les han ofrecido esta sección.